Carallo No me cantes el vino No me cantes el vino Te lo pido por favor No se ve Que Andalucía sigue pobre y reprimía Compra venas del ayer Con alegría la casa olvide dormía Un cortío señorito Que nunca ha dejado de ser ahí No me cantes el vino Si el campo está explotando ansioso Por un jornal Sin amarre o de ser Van de nuestros pecadores Y esto ya no se revela Poniendo el culo a cruceras Por mi bota y subvenciones El vino de guardando Si no son ladrones Que en nuestra tierra Fueron robando Siguen gobernando Siguen gobernando El vino de guardando Si permite que un español Es perfecto castellano Ría cuando hablamos Ría cuando hablamos El día que el rey se hace La copla y la peinera Y un rey con tu sangre Agra, parro, profeta Tan solo el viaje clame Para tierra y libertad Y que los andaluzes se levanten Solo ese día se le podino De nuestro himno de verdad Infante